La verdad que lo de alternativa federal empieza como no a diluirse ni sería yo quien pueda definir esto, ¿no? Depende de quienes son parte de alternativa federal que lo puedan conformar o no y fortalecer además. No solamente conformarlo, sino ser una opción válida. A ver, esperemos que no terminemos en una polarización, porque en realidad no le sirve a nadie. Pero todo indicaría que a la luz de la presentación de la lista de oposición, teniendo en cuenta lo que va a presentar el gobierno, podría ser, digo, polarización, que esperemos que no sea grieta o profundización de la grieta, que no le dejan nada a nadie. ¿Llamaron? ¿Llamaron? Sí, sí, sí. Sí, sí, de gobernadores, de dirigentes, de muchos dirigentes nacionales. ¿Le llamó la atención, gobernador, la decisión que tomó Lavagna de ir por un lado, digamos, por fuera del peronismo federal? ¿Eso le llamó la atención, de acuerdo a lo que se venía hablando? Bueno, Roberto nunca fue parte, en definitiva, de la alternativa federal. Yo creo que acá hay que considerar dos cosas. Había un grupo de gobernadores, entre los cuales me incluyo, que nos juntábamos. A partir de ahí empieza a surgir como una tercera alternativa, cosa que yo dejo de participar, no sé, hará un año por lo menos, y ellos fueron consolidando ese espacio. Después, ¿qué pasó? No lo sé, pero Roberto Lavagna nunca, desde un comienzo, fue como parte protagónica de la alternativa federal. ¿Cuál es el impacto, gobernador, esto a nivel nacional de elecciones a cuál? Yo creo que espero que podamos sacar algún mensaje, fundamentalmente, a nivel de gestión, ¿no? Que se puede pensar en un proyecto político en donde podemos apostar por la renta productiva, en contraposición a la especulación financiera, que podemos articular el diálogo, escucharnos, hablar, discutir, pero consensuar también después de esto. Y si no consensuamos, articulamos los disensos en la provincia. Me parece que eso es lo que tendríamos que dar como mensaje, si es que podemos darlo a los sanjuaninos. ¿Lo suyo tiene sabor a proyección nacional, ya pensando en el 2023 como posible candidato a la presidencia, de acá cuatro años? No, 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 lo mío tiene sabor solo provincial. Esperemos que tenga, después de las 18, sabor de verdad solo provincial. En definitiva, eso va a estar enmarcado en el resultado que podamos obtener. Yo entiendo que los ojos pueden estar, de parte del país, pueden estar puestos en San Juan, pero solo porque es una elección, solo porque en definitiva en San Juan hemos logrado números vinculados a la economía, al desarrollo de ciertas variables que son importantes. Usted se lo pidió como posible candidato a la presidencia también, o sea, aspiraciones debe tener. No, no, bueno, aspiraciones ahora es solo ser gobernador, y en el futuro esto es muy abierto, y en un país tan dinámico más abierto aún. Pero por ahora solo mirar la parte de San Juan. ¿Sabemos la atención por qué Cambiemos nos lleva sesio propio acá, cuando en otros años sí lo tuvo? Eh, yo he conversado algo con los frentes de oposición, y la verdad que no se están sintiendo representados por el gobierno de Cambiemos, esta es la pura verdad. Y no es lo que yo diga, es lo que ha pasado en los hechos, ¿no? En definitiva, no hay nadie que lleve el sello de Cambiemos en la provincia de San Juan, y en público y en privado expresan que, bueno, están un poco distantes de lo que es hoy el gobierno.